Bienvenidos a mi amigo como estan? Hace muy pocas semanas en mi canal empezamos a ver un caso que muchos de ustedes me estan pidiendo Lucas tenes que hablar del chico del futuro Es un nuevo caso Empece a investigar todo esto, les gusto mucho Y con esto de que nos asegura que esta en el futuro Nos hace acordar otros casos que vimos tambien en mi canal Pero la diferencia es que este caso nuevo Este chico nos asegura que esta en el año 2045 Y que en donde esta hay zombies Este caso amigo ya hice la parte 1 y la parte 2 Asi que estamos en la parte 3 Vamos a ver lo nuevo que le paso a este tipo Hasta nos va a mostrar el avion privado que tiene Con el que anda viajando para todos lados Y hasta el final y no te pierdas nada Y bueno claramente antes de empezar con todo no olviden suscribirse al canal Y activar la campanita muy importante asi te enteras cuando subo video Tambien vayan a seguirme Y en instagram etiquetenme en una historia que esta viendo el video Continuemos con el chico del futuro ¿Será que graba mas zombies? Si es que es la primera vez que entras a uno de estos videos Y no tenes ni idea de que estoy hablando Que es este caso, el chico del futuro, todo esto Te dejo los links en la descripcion de la parte 1, de la parte 2 Para que puedas ir a verlas porque esta muy buena Y asi entendes mejor todo Y una aclaracion amigos que les quiero hacer Obviamente esta clase de casos son para entretener Asi como una serie, como una pelicula Que vos sabes que es actuacion Y bueno te metes en la historia y te gusta Con esta clase de casos pasa lo mismo No hace falta que andes pensando si es verdadero o si es falso No, simplemente disfruta de estos casos Que estan asi, mira, una mantequita, estan muy buenos Para refrescarles la memoria con la ultima parte que nos habiamos quedado Este chico nos contaba hace cuanto tiempo esta en esta situacion Nos contaba que planea hacer a donde piensa viajar Y grabó nuevamente este muro contra zombies como dice el Que la gente tanto preguntaba y pedia mas detalles Hoy cumplo 68 dias solo en este mundo A pesar de que sobrevivio el 0.001 de la poblacion del mundo No he encontrado a nadie Pero aun tengo la esperanza de encontrar la cura y enviarla al pasado Como les prometi, les dejo este video de como es el muro contra zombies con mas detalle Espero que todo vuelva a la normalidad Por ahora viajaré en mi avion privado a Peru en busca de sobrevivientes Ok amigos hasta ahi nos habiamos quedado Asi que ya empecemos con las cosas nuevas que esta persona sigo publicando La gente le comenta, le pide un monton de cosas a este chico Para que lo obedezca, para que lo haga Y bueno como es de imaginar le pidieron que vaya al area 51 Un lugar que sabemos que esta super prohibido Asi que vamos a ver que hace, que nos muestra Ve y entra al area 51 Hola amigos de pasado Como ya saben en el video anterior Estaba en una iglesia del Vaticano en Roma Buscando combustible para partir de allí en mi avion Y he decidido ir al area 51 en busca de sobrevivientes O de alguna pista que pueda ser útil para mi He llegado al area 51 Y he aterrizado sano y salvo Pero lamentablemente lo unico que he encontrado Por los alrededores es un caminante Es el que pueden ver en pantalla Espero poder encontrar algún sobreviviente Bueno luego de mostrarnos eso Como este chico en las partes anteriores mostró Que se puede meter en cualquier supermercado Y que no hay ninguna persona que pueda hacer lo que quiera Bueno ahora le pidieron nuevamente que se meta a un supermercado Y que empiece a abrir algunos productos que coma cosas ¿Será que pueda hacerlo? Creemos si destapas algo y te lo comes Dice nuestro amigo Chris Lo bueno de toda esta situación es que puedes entrar A cualquier supermercado abandonado Y tomar lo que te emplazca sin pagar ningún centavo Como pueden ver a mi alrededor no hay nadie Así que voy a tomar una pechuga para hacerme un sándwich esta noche Gracias a la tecnología del futuro Existen conservadores hoy en día Que pueden durar hasta 150 años Por eso la carne se ve en estas condiciones Y en el siguiente video la gente le pide que entre a un cementerio O que entre a un hotel Vamos a ver que hace Creo si entras a un cementerio o un hotel Dice nuestra amiga linática Este es un cementerio de zombies que he creado con mis propias manos Las personas que lo siguen no paran de pedir cosas Pero la verdad amigos cada vez más rara Le piden que muestre un bebé zombie Muestra un zombie bebé Dice nuestro amigo siniestro Como pueden ver en pantalla Tengo una gran variedad de bebés zombies Atrapados y sedados Listos para analizarlos Y después de esto la gente pide que muestre más zombies Vamos a ver si puedo hacerlo Muestre un zombie Dice nuestra amiga Dana Isabela Chequen Estos son los zombies que he atrapado Para exhibírselos ustedes Y bueno Luego de mostrar estas cosas que la gente venía pidiendo Este chico nos cuenta que escapó de una horda de zombies Y que terminó encontrando un lugar muy extraño Y él se puso a grabarlo todo y ahora lo muestra Amigos acabo de escapar de una horda de zombies Y me encuentro en este lugar tan extraño Chequen Y me encuentro en este lugar tan extraño Y me encuentro en este lugar tan extraño Luego de un tiempo se fue de una horda de zombies Luego de un tiempo se fue de ese lugar Y terminó viajando y grabando en un hospital En donde nos va a revelar más información Atrapado en el año 2045 Hola amigos del pasado Como pueden ver en pantalla Estoy en un hospital de Wuhan, China Donde se reportó el primer caso zombie En la historia de la humanidad He venido en busca de pruebas Y a buscar un dispositivo Que te permite viajar a diferentes dimensiones Y también a diferentes universos paralelos Este dispositivo solo me permite viajar A tres diferentes épocas En un plazo de 100 años Ustedes que dicen amigos A que época debo viajar Déjenmelo saber en los comentarios Y ahora amigos se viene algo muy interesante Porque como anteriormente lo habíamos visto viajar a este chico Claro mucha gente decía ¿Quién es el piloto? ¿Quién está manejando el avión? Había muchas dudas Muchos comentarios con respecto a esto Así que ahora finalmente este chico Va a grabar todo su avión privado Y nos va a explicar que onda ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo funciona? Atrapado en el año 2045 Hola amigos del pasado Como ya saben Tengo un avión privado Con el cual me traslado a todo el mundo En busca de sobrevivientes Muchísimas personas de todo el mundo Me han pedido por mensaje Que muestre mi avión Que tengo estacionado en el bosque Y por fin Ha llegado el momento de la verdad Actualmente Manejo un avión modelo Boeing 737 Que he convertido en mi hogar Es un avión de pasajeros Mi motor de reacción de fuselaje estrecho De corto a mediano alcance Su anatomía de combustible Es de 4 horas aproximadamente Este avión es aldostero Pero aún me sirve para trasladarme Le he agregado tecnología del futuro Del año 2045 Para poder volarlo en piloto automático Lo difícil para mí Es encontrar el combustible Para poder viajar Por eso llego de país en país De ciudad en ciudad Y responde una duda Que surgió por ver el video anterior ¿Y cómo hace este tipo Para despegar en el medio del bosque Ahí rodeado de árboles? Vamos a ver que nos cuenta Atrapado en el año 2045 Hola amigos del pasado Como ya saben En el video anterior Prometí enseñarles mi avión por dentro Y creo que es hora De enseñarles mi nuevo hogar La casa donde solía quedarme En el bosque Se ha vuelto muy insegura He visto muchos caminantes Rondando por esa zona Fue entonces Que tuve la gran idea De convertir este avión privado En mi hogar He conseguido suficiente combustible Como para viajar a otro continente ¿Ustedes qué dicen amigos? ¿A dónde puedo ir? Déjamelo saber en los comentarios Muchas personas se preguntan ¿Cómo puedo despegar mi avión Desde el bosque? Pero recuerden amigos Que cuento con tecnología de punta Y este avión está modificado Para levitar y despegar Y hasta acá amigos Llegamos con la actualización Con todo lo nuevo que viene pasando Con este caso del chico del futuro Este caso nos va atrapando más y más Hasta nos mostró su avión Comenta en parte 4 Así en unos días continúo con todo esto Muchas gracias amigos Por dar gusto al video Por compartirlo Suscribirte al canal No olviden seguirme Así que nos volveremos en la próxima ¡Cuídense! Yo soy Lucas Castel Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!